Si un paciente diabético presenta palidez, sudoración, frialdad, visión borrosa, nos estamos enfrentando a un posible caso de hipoglicemia. El primer paso es realizar una glucometría y si esta se encuentra por debajo de 70 mg por decilitro, estamos confirmando hipoglicemia. Y debemos manejarla de inmediato con 15 gramos de carbohidrato, 15 gramos diluidos en agua, tomados vía oral, y luego de 15 minutos nuevamente hacemos una segunda medición. Si la segunda medición se encuentra por encima de 70, hemos solucionado el problema. Si estamos por debajo de 70, nuevamente debemos corregir con otros 15 gramos de carbohidrato y esperar nuevamente 15 minutos. La tercera es la vencida. Si a la tercera nuevamente tenemos hipoglicemia, nuestro paciente debe acudir de inmediato a urgencias. Si está por encima de 70 mg por decilitro, la hipoglicemia ha sido corregida. Es fundamental que los pacientes diabéticos sepan corregir hipoglicemias y estén al tanto de la regla del 15.